Recuerda que se baja acá, ¿eh? Casi me caen de apagar, ¿eh? Estamos aquí en Iztapalapa y hay un vecino que está reclamando las L's con las que aparta la vía pública. Es un estudiante de derecho. Ya le expliqué que está prohibido por ley y aún así insiste en ir al jurado cívico. Está en todo su derecho de reclamar sus pertenencias siempre y cuando se vaya al juzgado cívico. Ayúdenme con Iram Almeida y la UCS que no manda patrullas. Ya mandé la ubicación en Alfonso Herrera 35, Colonial de Iztapalapa. Échenme la mano para mandarle un recordatorio de que me mande la patrulla. Ya tengo tres formados para ir al juzgado cívico con este muchacho que viene acá, ¿no? Ahí está con sus dos L's el chavo. También pueden ver cómo dejan las cosas, cómo sin avisar, llegan, destruyen las cosas. Ajá. Nosotros no tenemos ningún problema. Todo eso se lo cuentas ahorita al juzgado cívico, ¿no? Sí, pero también grábelo y lo pones y lo va a subir y lo va a poner. Sí, está en vivo. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? L's. Con las L's. Y nos vamos a ir al juez cívico. Pueden ver cómo lo maltrataron. Ahí está. La banqueta donde está también está maltratada. Ok. No tengo ningún problema. Bien. Pues ahí está grabado. Entonces vamos aquí a la esquina que venga la patrulla, ¿no? ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Ahora más voy a llevar esto a la calle ya? Sí, pero ahorita va a venir la patrulla y nos vas a acompañar al juez cívico, por favor. ¿Por qué no voy a acompañar al juez cívico? Pues porque estás destruyendo la calle. Yo no estoy destruyendo. Ya me los quitaron. Ya no los voy a poner ya. Así es. Bueno, ahorita el juez va a valorar, ¿no? ¿Va a valorar qué? Sí. Si estás o no obstruyendo la vía pública. A ver. ¿Vale? Ah, déjame. Sí. Sí. Entonces, ahorita nos vamos a ir al juzgado. Con este... Por favor, vente, ayúdanos. Con este chavo que tiene sus dos L's. Nos tiene que mandar la gente del sector de Iztapalapa, las patrullas, para poder hacer las remisiones. Es una multa entre 800 y 1.400 pesos. Por obstaculizar la vía pública y impedir libre tránsito. Artículo 25, fracción segunda de la Ley de Cultura Cívica. Entonces, la UCS dice que ya viene en camino, ¿no? Acompáñanos aquí, Alfonso Herrera, por favor, que venga la patrulla. Vamos aquí a que venga la patrulla, ¿sí? A ver. Nada más todo eso. Sí. Bueno, entonces, agárrenme. Sí. Ya son todas las L's. Ya, ya cuando le decimos que viene la patrulla, ya se le... No, 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 no. ¿Los agarra, por favor? Que venga la patrulla, vente. Yo no tengo, hermano. Vale. Solamente lo que no me gusta es cómo están actuando. Ok. Es lo único. Eso, mira, yo no voy a morir por eso. Sí. La neta. Yo no voy a morir unos humes. No, no, no. Me pueden grabar. Me pueden hacer lo que ustedes quieran. Me pueden hacer lo que ustedes quieran. Nada más multan, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Ya los tienen. Vente para que venga para que lo pague tu multa en el cívico. Tengo que trabajar. Sí. Tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar y no tengo que estar jodiendo a los vecinos de donde yo vivo. Ok. Hace 19 años. Ok. Quieren hacerlo, háganlo. Miedo no tengo, pero tengo cosas que hacer, ¿sí? Como tú quieras. Hagan lo que quieran. Ya se fue el vecino. Pues no tenemos patrulla, no podemos retenerlo. No hay forma de hacerlo. ¿No te hicimos llevarlas a la camioneta? No, vengan de acá. No podemos detenerlo. Solamente un policía puede hacer el trabajo de detener a un ciudadano. Pues para no variar. Ya empezaron con su tortuguismo policiaco. Por suerte la gente aquí no está violenta, pero si hubiera violencia, pues propiciada por la inacción de la policía, ¿no? La policía es la que tiene que intervenir de forma inmediata y mediar entre dos vecinos que están en disputa por un asunto de cultura cívica. Esa es la chamba del policía, lo que tiene que hacer el oficial, ¿no? Ahí va el vecino, que primero sus cosas. Órale. Mira, un buen vecino que trae los perros con correo y la bolsa de las cacas. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín, felicidades. Es un vecino ejemplar, ¿eh? Porritos amarrados y bolsa de cacas. Esos es como deben de traer los perros con Joaquín. Y nos viene a decir que todos los vecinos ya están metiendo sus cachivaches a las casas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir aquí y ojalá que nos mande Don Irán la patrulla. Necesitamos aquí que nos apoye. Para eso es la policía, para sancionar, bueno, para remitir personas al juzgado cívico y delincuencia al Ministerio Público. Hagan su chamba, para eso les pagamos el sueldo. Los seguimos esperando aquí en la calle Alfonso Herrera 35 para hacer una presentación al cívico de una señora con su tubo. Bueno, y acá hay otros más que ya se pusieron a alegar de este lado. Vamos a ver qué está pasando. Buenas, buenas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Porque tenemos, no nomás yo, él también, tenemos más de 40 años aquí. Ajá. Y se hacen ciertas cosas, pero nada más en... como es tertor. Está bien. Y luego después ya no se hace nada. Buenas. Sí, por eso. Por eso hay que todo. Le agradezco. Gracias vecino. Oye, ¿qué crees? Nos acaba de reportar aquí la compañera. Ajá. Hay un vecino que ya le está cobrando a las viejitas Ajá. Por meterles los botes a la casa O sea, como están viejitos Un gandalla Que les anda cobrando a las viejitas Para abrir la ley de cultura cívica De ser parientes de Hugo Sumaya Bueno, seguimos aquí en Estapalapa esperando a la patrulla A ver si llegan, ¿no? La ciudad de México es tu casa, nos esperamos que a cada uno más tarde